Ya, ¿no, gente? ¡Chisco! ¡Susmillo! ¿No hay que caer en tala, va? aunque está lo más triste, ¿no? ¿Qué? ¿Piquipa? ¿Dantipa? ¿Dantipa? ¿Han cantado un atrip nada menos? ¿No? ¿Dantipa un atrip nada menos? ¿Dantipa? 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 porque el cuarto?!" mira, guayas a ver el que está esperando ha 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 ok, ok sí, es que estoy pasando con ustedes mas no es eso ha 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 ha-ha ha 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 ha